El gobierno del presidente Nayib Bukele está atento a la seguridad de la población en estos días festivos, por lo que mantiene las inspecciones en los puestos de venta de pólvora. El director general de bomberos Edwin Chavarría hizo énfasis en el llamado a la responsabilidad por parte de los productores de material pirotécnico para trabajar bajo las condiciones adecuadas y seguridad para evitar accidentes que afecten la vida de sus familias. Hay una comisión técnica que la establece la ley de pirotecnia. Hace las visitas y se encuentran lugares no autorizados y sin licencias de los vendedores, se determina el decomiso de productos, dijo el director de bomberos. Dicha comisión, según detalló el director de bomberos, está compuesta por la División de Armas y Explosivos y, en segundo lugar, donde está articulado el esfuerzo de cuerpos de bomberos, Fuerza Armada, Fiscalía General de la República, Ministerio de Salud y Municipalidades. También hay descomisos que está haciendo nuestra división de armas y explosivos de aquellas ventas que se están haciendo a través de las redes sociales, ya que hay descomisos y el valor sobrepasa en comparación al año pasado, afirmó Chavarría. El director explicó que entre los factores que son inspeccionados en los puestos de venta están de conexiones eléctricas. Ninguna extensión debería estar en el suelo y encima del producto pirotécnico. No debe haber fuentes de calor, detalló. Asimismo, hizo el llamado a los salvadoreños a que si tienen conocimiento de bodegas donde se fabrique o almacenen pirotecnia de manera ilegal o incluso lugares de venta ilegal, llamar al número 913 de bomberos para hacer la denuncia. El gobierno del presidente Bukele prioriza en cada acción el bienestar de la población. Es por ello que implementa el Plan Navidad 2021, con la participación de diferentes instituciones a escala nacional. Para EMAX TV Noticias, Raúl Prudencio.